qué tal amigos de youtube o saludo el vagones en esta ocasión traigo esta pequeña reseña del wonder boom 2 esta bocina salió hace dos años quiero ver si aún vale la pena vamos a descubrir en 2022 si aún vale la pena esta bocina wonder boom 2 en el interior de la caja posiblemente viene su cargador no hay mucho que decir esta bocina es impermeable la puedes sumergir en el agua flota y este es micro usb es de las antiguas esta todavía usa las entradas de antes eso es un punto en contra por algunas personas la batería si dura bastante también hay que dejarla cargar por varias horas dentro de la caja y dice todo pero aquí lo que nos importa es el sonido el sanoido que puede arrojar esta bocina que realmente se ve pequeña pesa como alrededor de medio kilo y pues no hay mucho que decir trae dos dos bocinas integradas para sonido estéreo y vamos a ver cómo se escucha esta bocina así es pónganse audífonos o algo para que la escuchen pero yo puedo decir que si se escuchan los bajos vamos a subirle más si veo que es una bocina medianamente buena pienso que aún sigue siendo buena opción en 2022 y tiene un sonido claro que si note a la hora de subirle a cierto volumen en algunas opciones que llega a haber una distorsión a la hora de subirle a hacerlo así que ya saben amigos Wonderboom 2 aún sigue siendo una bocina portátil valiosa en 2022 y pues chequenme yo digo que si la compren adiós